¿Qué es la temporada de Antivirus? Bueno, fíjate lo que es hoy, tenemos turistas italianos que están aquí cambiándose hoy para hacer una bajada, otra gente que viene de Esquel, gente de Comodoro, gente de Trelew, como que la gente este año como que se adelantó me parece un poquitito las salidas, no sé por qué será, todavía estoy estudiando cuál es el fondo. Sí, sí, nos estamos con reserva todos los fines de semana, y viene bastante bien hasta fin de diciembre, así que bueno, tenemos el río en excelentes condiciones, el caudal está perfecto para la actividad del rafting, el río está en grado 3, grado 3 más, algunos rápidos, y bueno, trabajando, nosotros nos habilitamos este año como todos los años, la primera semana de octubre, pero con todo el tema de habilitaciones, trabajamos durante el mes de septiembre este año, cumpliendo disposiciones de turismo de provincia, y de prefectura, ¿cierto?, como corresponde. Hasta ahora estamos con una bajada por día más o menos, porque no es tanta la cantidad de gente, pero en diciembre y enero sí tenemos 3, 4 bajadas a veces en el día, así que bueno, bien, esperemos que eso se logre y se dé. Sí, el visitante llega aquí a la empresa, a Corcador Rafting, automáticamente empieza a correr un seguro especial que tiene para el visitante, tenemos dos tipos de seguro, nosotros para los clientes, se le coloca el equipo de seguridad completo, nosotros el equipo que probemos se trata de casco, chaleco salvavidas, chaqueta seca, traje neopren y botas de neopren. Ese es el equipo completo de seguridad. El guía le da una charla de seguridad a todos los visitantes, nos trasladamos al río, ¿cierto?, con el vehículo que tenemos de la empresa, y se hace la excursión. Que dura aproximadamente dos horas, más o menos dos horas, dos horas y media, de acuerdo al grupo, ¿cierto?, a las ganas que traiga el grupo de tener un poco más o menos adrenalina. Sí, estamos a través de las páginas, www.corcobadorafting.com.ar y el teléfono de la empresa, que ya es muy conocido, 2945-5301-39. ¡Gracias! ¡Gracias!